Los dos son mis hijos, a ver. Ella no. Es este. ¿Qué tal? Sí, pero ven, tú también eres mi hijo. A ver, ya ven, ven tú. No. Ya, ven, ven. No, 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 no. Es mi hijo, hay dos latinos. Ven, tú también eres mi hijo. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. ¿Qué tal? No, 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 no. ¿Qué tal, no? Aquí no se cuesta, si no se cuesta que me acarga a la vez. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Uy. ¿Qué tal? Bueno, sí. No, 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 no. Le ve, me ve. ¿Qué tal? Yo, yo, yo. Pero ella. ¿Quién cogió esta correa? Ven Rey, ven. Ven, 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 ven. No, no, no. No. No, no. No, no, no. Por el monopatí. ¿Dónde está? ¡Te chocó! ¡Corre, corre, corre! No, no tuve ni paz en esa hora. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno!